Un puñado de críos frente a los mejores jugadores del mundo. Loco, loco, loco. Iván García, de España. ¡Ya le refiero! Ya ha llegado a México el equipo que todo el mundo esperaba. Me llamo Iván, acabo de cumplir 11 años y voy a jugar contra los mejores futbolistas del mundo. El Diego Flan, el mejor del mundo, ¿eh? Paula es mi mejor amiga y también le gusta el fútbol. ¡Corazo de Paula! ¡5-0, chaval! Este es Morenilla, el supercabullo. Cuidadito. ¡Galón, arde, arde, arde! Vamos a acabar con esto una vez pringado. Hola, soy Hugo, como Hugo Sánchez. Yo Iván, como Iván. Eres un mandilón y además un tonto sin chava. Paula no es mi chava ni mi novia ni nada. A pesar de su juventud, Torres es ya una leyenda de la historia del fútbol. Vamos a jugar y vamos a ganar. ¡Vamos, nos van! ¡Que me den la boca, amigo! ¿Qué te pasa, García? ¿Qué te pasa, García? ¿Qué te pasa, García? No, no, mucho nos sobra. 300 dólares al que se cargue este tío. ¡Fútbol! 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 Gracias por ver el video.